de los Derechos Humanos, les dan la más cordial bienvenida a la ceremonia inaugural de la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia hacia una política de Estado centrada en los Derechos Humanos. Preside en este acto el doctor Enrique Graue Vígers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM. El doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Saludamos la presencia de autoridades universitarias, de invitados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de panelistas y conferencistas participantes, así como de estudiantes universitarios que hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este acto, tiene la palabra la doctora Mónica González Contró. Doctor Enrique Graue Víjerz, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda Conferencia Internacional Seguridad y Justicia en Democracia hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos. El objetivo de este encuentro es reunir a personas especialistas nacionales e internacionales del ámbito del gobierno, la academia, la sociedad civil y organismos internacionales para dialogar y formular propuestas que contribuyan a la construcción de una política de Estado en materia de seguridad y justicia centrada en los derechos humanos. Este ejercicio retoma una propuesta análoga realizada en 2011, en donde con un formato similar se convocó a diversos actores para reflexionar sobre la forma en que debe garantizarse la seguridad a las y los ciudadanos en un Estado democrático en el contexto de una profunda crisis de inseguridad. El resultado fue un documento de 36 puntos para garantizar la seguridad y justicia en democracia que fue entregado a quienes entonces contendían para diversos cargos de representación popular, especialmente a quienes aspiraban a la titularidad del Poder Ejecutivo. La situación del país, a siete años de distancia, es grave. Como consecuencia, hay poca confianza en las instituciones públicas y el tejido social se ha resquebrajado. La respuesta a esta crisis ha sido una política de mano dura, que supone, entre otras cosas, la ampliación del catálogo de delitos, el endurecimiento de las penas, un mayor control policíaco y la militarización del país. Estas son falsas salidas que, lejos de representar una solución, agravan la situación, pues implican además violaciones a los derechos humanos. Ante este escenario, las instituciones convocantes, la Universidad Nacional Autónoma de México, fiel a su vocación de espacio libre de reflexión basada en el conocimiento y la evidencia, libre de prejuicios y comprometida con su papel como Universidad de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su papel de institución cuya tarea constituye la vigilancia y la observancia de los derechos humanos por parte de todas las autoridades, unen esfuerzos para invitar a diversos actores nacionales y conocedores de la realidad de nuestro país e internacionales, sabiendo que siempre es fructífero aprender de experiencias de otras latitudes. Durante cinco jornadas que comienzan el día de hoy, academia, sociedad civil, autoridades y expertos extranjeros, pensaremos juntas y juntos sobre las mejores prácticas para hacer frente a los desafíos que en materia de seguridad presenta nuestra realidad nacional. Las conclusiones de este ejercicio serán entregadas a los candidatos y candidatas a la Presidencia de la República y a los distintos cargos de representación que contenderán este primero de julio. No es fortuito que el evento académico que hoy nos reúne tenga lugar en la antigua Escuela de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde este emblemático e histórico lugar, queremos refrendar que es el Estado de Derecho la única vía para alcanzar la tan anhelada paz en nuestra patria. Es el Estado de Derecho el camino para recuperar la confianza en las autoridades y restituir el tejido social que ha resultado dañado a consecuencia de la inseguridad. Son estas condiciones para la convivencia social en armonía que permitan a las personas vivir en un contexto de igualdad, libertad y respeto a la dignidad humana. Quiero agradecer a las instituciones que hicieron posible este foro, a nuestro rector, al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a los directores y la hospitalidad de la Facultad de Derecho. Asimismo, agradezco a todas las personas que desde hace muchos meses han trabajado duramente para que esto sea posible. Ante la actual crisis y las tentaciones autoritarias, es necesario desplegar toda la creatividad posible. El presupuesto es claro. Ninguna concesión en materia de democracia y derechos humanos. No solo porque representan conquistas históricas de nuestro país, sino porque son precisamente estos los que constituyen la mejor garantía para la seguridad ciudadana. El respeto a los derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a la seguridad personal, asegura una correcta procuración e impartición de justicia en un ambiente de libertad para todas y todos. Quiero invitarlos entonces a aprovechar este espacio privilegiado de debate abierto, imaginativo y libre para repensar a nuestro país. Y de igual manera, quiero hacer un llamado aquí a quienes tienen y tendrán en sus manos la conducción del rumbo de nuestra nación, a que estén atentos a esta contribución que no pretende otra cosa que enaltecer el sentido de la política en su más profundo significado de escucha para el mejor servicio de las y los mexicanos. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el licenciado Luis Raúl González Pérez. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Muy estimado señor rector Enrique Raúl. Muchísimas gracias señor rector por compartir e impulsar esta iniciativa sobre uno de los temas más importantes para el país, la seguridad y la justicia en democracia. Muchas gracias rector. Muy estimada y querida Mónica, doctora Mónica González, abogada general de la UNAM y consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Señor director de la Facultad de Derecho, doctor Raúl Contreras, muchas gracias también por ser anfitrión en esta antigua escuela de jurisprudencia. Doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, muchas gracias por también acompañar esta iniciativa de la UNAM y de la CNDH. Saludo con mucho respeto a un ícono del derecho, al doctor Sergio García Ramírez. También a Juan Carlos Sánchez Magallán, presidente de colegios de abogados. A mis compañeros y compañeras universitarias y de la CNDH, a los medios de comunicación, señoras y señores. México acaba de vivir el año más violento de las últimas décadas y los índices de criminalidad van en aumento. La evidencia en este sentido es irrefutable. Es necesaria la reconstrucción de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia, colocando en el centro de las mismas a las personas y sus derechos, bajo un enfoque que vea la integralidad de los problemas y evite buscar soluciones parciales. La sociedad seguirá viendo frustrada su legítima expectativa de que los derechos que reconoce nuestra Constitución puedan ser vigentes mientras padezca un entorno de inseguridad e incertidumbre que es reflejo de la ineficacia e incapacidad de sus autoridades para atender sus demandas de seguridad personal, familiar, social y a su patrimonio. La seguridad es un derecho humano y es, a la vez, una condición necesaria para que se ejerzan a plenitud otros derechos humanos. Sin seguridad jamás habrá una vigencia real de los derechos humanos y sin respeto a estos derechos, las medidas de seguridad que se adopten no podrán ser aceptables por ser autoritarias. En los últimos años, el miedo y la desconfianza pasaron a ser constantes de la convivencia cotidiana entre los mexicanos. Según la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad de Percepción y Victimización sobre la Seguridad Pública del Inegi, tan solo entre 2015 y 2016 la cifra total de víctimas del delito en nuestro país creció en 900 mil, pasando de 23.3 a 24.2 millones. Durante el 2016 se habrían cometido cerca de 31 millones de delitos y más del 90% no fue denunciado. El 60% de quienes no denunciaron lo atribuyeron a problemas de la autoridad o desconfianza en las mismas. Conforme esta encuesta, en 29 entidades federativas la mayoría de las personas se sentiría insegura y en 11 de ellas la percepción de inseguridad rebasaría el 75%. Es claro que los mayores enemigos que ha tenido nuestra sociedad en los últimos años han sido y son la violencia, la inseguridad, cuyo costo real es algo que difícilmente podremos determinar. Un costo que trasciende las afectaciones económicas de quienes han sufrido menoscabos en su patrimonio o han tenido que realizar gastos adicionales para buscar por sí mismos la protección y garantías que las autoridades no les pueden brindar. El dolor y el sufrimiento derivado de las miles de personas que han sido privadas de la vida, que han sido lesionadas en hechos de violencia, que se encuentran desaparecidas, que se han visto forzadas a desplazarse de sus lugares de origen por la inseguridad o que han sido víctimas de algún delito, es algo que no se puede cuantificar y es imposible de reparar. Este entorno de inseguridad, violencia e impunidad que se vive, con especial gravedad en diversas regiones del país, es una expresión clara de que el Estado mexicano ha fracasado en su función básica de procurar la protección de la vida, integridad y bienes de quienes habitamos este país. Si bien son muchas las acciones emprendidas y cuantiosos los recursos que se han destinado para ello a través de los años, lo cierto es que nuestro país lleva más de una década sin poder encontrar la solución a los graves problemas que se enfrentan en este ámbito, lo cual lleva implícita una violación a los derechos humanos o ha propiciado que tales vulneraciones se presenten. Sostener que la ley no se aplica porque los derechos humanos se oponen a ello es una mentira, una excusa falaz ante la falta de respuestas pertinentes frente a una realidad que nos desafía y confronta. Nuestro país requiere seguridad, pero no a cualquier costo y no por cualquier medio. La seguridad que necesitamos es la que corresponda a un Estado democrático de derecho, sustentada en el respeto irrestricto a los derechos humanos, así como en el cumplimiento y aplicación oportuna y debida de la ley. Una seguridad que se construye desde un vínculo de confianza, cercanía y cooperación entre autoridades y sociedad civil, concediendo a esta última un papel relevante en los mecanismos de supervisión y control de la misma. La respuesta a la violencia e inseguridad que se padece no radica en reducir o eliminar los derechos y libertades de las personas, tampoco en el uso indiscriminado de la fuerza o la aplicación arbitraria de la ley. La tentación de buscar soluciones de este tipo constituye por sí misma un verdadero riesgo para nuestro Estado democrático de derecho y no garantiza en modo alguno que se reduzcan los índices delictivos, que se abata la violencia o que se ejerza verdadera justicia. Más allá de lo que se sostenga en el ámbito discursivo, las estrategias de seguridad continúan teniendo un carácter eminentemente reactivo y se ha dejado de lado la prevención. Deja constancia de ello el hecho de que el Programa Nacional de Prevención mereció sólo el 1% del presupuesto del Ejecutivo Federal en 2016 y para el 2017 se canceló completamente esa asignación. Apostar al uso de la fuerza sobre la atención de las causas que propician y generan la inseguridad y la violencia, así como a la creación de una ciudadanía responsable y de una sólida cultura de la legalidad y de los derechos humanos, ha demostrado ser una inversión muy poco redituable, que ha tenido un costo altísimo para todas las personas. La violencia no reducirá la violencia. En México la inversión en prevención es insuficiente y crece mucho más el gasto en medidas de control y uso de la fuerza. El desequilibrio provoca, entre otros factores, que los resultados no sean los esperados. El recurso en principio extraordinario y temporal de recurrir a las Fuerzas Armadas como apoyo en tareas vinculadas a la seguridad de las personas ha ocasionado, en los hechos, un abandono de nuestras policías y que en la práctica el postulado constitucional relativo a que la seguridad pública sea responsabilidad de autoridades civiles esté lejos de ser una realidad en la totalidad del país. Como ejemplo de ello, en el informe de fiscalización de la cuenta pública 2014 se informa que los operativos de la Serena crecieron casi en 400% entre 2007 y 2014, mientras el número de militares desplegados en promedio creció casi 70% entre 2017 y 2013. Durante ese mismo periodo, la formación profesional real y verificable de policías civiles, así como la dotación de recursos y la generación de capacidades en las mismas que les permitieran hacer frente a las actividades de organizaciones criminales, no presentó esas tasas de crecimiento o desarrollo. El gasto federal en seguridad entre 2006 y 2016 pasó de aproximadamente 130 mil millones en 2006 a alrededor de 264 mil millones en 2016. Es decir, este gasto se duplicó en términos reales durante este periodo, lo cual representa un ritmo de crecimiento mayor al del gasto neto federal y al de la economía en su conjunto. El PIB creció 23% durante este periodo. Si sumamos los recursos que desde 1996 se han erogado en este ámbito, habríamos superado el millón de millones de pesos en un ámbito en el que los resultados están lejos de ser, cuando menos, aceptables. Lo anterior es un indicador claro de que la situación de inseguridad pública que hoy vivimos no es consecuencia de una baja asignación presupuestaria, sino de que no hemos tomado las mejores decisiones en la manera de hacer frente y prevenir que el delito y la violencia crezcan. Detrás de estos datos subyace la necesidad urgente de hacer frente y abatir la impunidad y la corrupción, entendiendo que esa tarea involucra tanto a las autoridades como a la propia sociedad. El cumplimiento de la ley empieza y se consolida en las acciones diarias de cada persona, pero es preciso que la sociedad constate, con el ejemplo que den las autoridades, que la ley deje de ser objeto de negociación para cumplirse y aplicarse en sus términos y no discrecionalmente, que la corrupción se reprueba, persigue y castiga, dejando de ser una práctica redituable para quien la lleva a cabo. La corrupción no es una cultura, es una costumbre que debemos cambiar y erradicar de México. Estos temas deben tomar en la agenda pública un papel preponderante. Entre la dinámica de las postulaciones electorales hemos dejado de lado o diferido bajo criterios de carácter político la designación de las autoridades que resultan indispensables para consolidar los mecanismos de fiscalización en contra de la corrupción y para la persecución autónoma de los delitos que legalmente se encuentran establecidos. Nuestro país no podrá contar con la institucionalidad fuerte y legitimidad social que se requiere si cada seis años reinventamos la administración pública y sus mandos se designan bajo criterios políticos o de conveniencia personal, ajenos a parámetros de profesionalismo y eficacia en el servicio. Señoras y señores, el miedo, la violencia y la inseguridad que enfrenta nuestra sociedad ha tocado espacios en los que no puede tener cabida ni puede ser aceptada. Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamentamos los hechos de violencia que se han vivido en espacios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos solidarizamos con los miembros de la comunidad universitaria que han sido víctimas de las mismas y no sumamos al reclamo de una investigación pronta, objetiva e integral de tales hechos. La universidad ha sido y debe seguir siendo un espacio para la construcción de la cultura, el desarrollo del conocimiento, de la investigación y la formación de nuestra juventud. Quien afecta a la Universidad Nacional, afecta a México, señor Rector, y la Universidad y su comunidad y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estará en torno a su comunidad y a usted en estos momentos. Es tarea e interés común el preservarla de que el crimen y la violencia la vulneren y afecten a nuestra comunidad. En junio de 2011, bajo la coordinación del doctor Jorge Carpizo y en una iniciativa conjunta de la UNAM y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en el vecino Palacio de Medicina, se convocó la primera Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, la cual contó con la participación de 88 especialistas, tanto nacionales como internacionales. Las reflexiones y conclusiones expresadas durante las mesas de trabajo se articularon en el documento Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia, el cual se presentó desde la Universidad Nacional al Estado y a la sociedad e incluía, entre otros puntos, 36 propuestas de acción inmediata para iniciar un cambio ordenado y con rumbo en las políticas públicas en ese ámbito. No obstante que ese documento se difundió ampliamente entre los principales actores políticos y sociales del país, no encontró eco entre las autoridades que optaron por caminos y rutas distintas a las sugeridas en ese texto. Las estrategias de seguridad no se centraron en la prevención del delito, el abatimiento de la impunidad, la reducción del número de muertes y de lesionados, la preservación de la integridad de las personas y la defensa de sus derechos humanos. A casi siete años de distancia, la realidad ha puesto en evidencia que las acciones emprendidas desde los distintos niveles y órdenes de gobierno no fueran ni eficaces ni eficientes. El entorno complejo que se enfrentaba en nuestro país en 2011 no es más alentador en 2018. La inconformidad desatada por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior es la manifestación más reciente, pero no la única de la situación crítica que vive el país. En el diagnóstico pesan, desde luego, el repunte de la violencia criminal, la penetración del narcotráfico y del crimen organizado en las instituciones del Estado, así como una incidencia incontenible de víctimas. La corrupción e impunidad no escapan a este contexto. La coyuntura crítica del país exige un diálogo nacional a la vez plural, abierto y honesto, que de inmediato ayude a determinar las causas y la naturaleza de esta crisis. Fue por ello que durante el proceso legislativo para la emisión de la Ley de Seguridad Interior llamamos en múltiples ocasiones a que se diera esa discusión sobre la realidad y alternativas que nuestro país tiene para superar la problemática que enfrenta en materia de seguridad y justicia. Este espacio que hoy nos convoca es reflejo de una preocupación compartida por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de los grandes problemas nacionales que enfrentamos. Desde este recinto histórico, donde se formaron muchas de las personas que forjaron la institucionalidad y el sistema jurídico de México moderno, y ante este cuadro del maestro Sergio Hernández, testimonio y homenaje a las víctimas de la violencia en Oaxaca, cuyo préstamo agradecemos, queremos que las reflexiones de esta conferencia marquen la pauta para que nuestro país retome el camino de la legalidad, la fortaleza institucional y la protección y respeto a la dignidad de las personas. Queremos más seguridad, justicia y mayor respeto y vigencia de los derechos humanos. Las conclusiones a que se llegue en esta conferencia internacional se integrarán en un documento que se pondrá a disposición de la sociedad y se entregará a las autoridades y a los miembros de los distintos poderes públicos que tendrán en sus manos el futuro de México en los próximos años. Los habitantes de este país no podemos seguir sujetando nuestro destino y planes de desarrollo y vida al miedo, a la desconfianza, a la incertidumbre que genera la inseguridad, la violencia y la impunidad. Requerimos una transición a la genuina legalidad que sustentada en el respeto de los derechos humanos nos permita restablecer la paz y concretar la promesa de un horizonte verdaderamente democrático y de derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Escuchemos a continuación las palabras y declaratoria inaugural del doctor Enrique Graue Vígers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Lic. Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, muchas gracias por permitirnos a la universidad participar en esta tarea. Es para nosotros muy importante. Doctora Mónica González Contrón, abogada general de la universidad, señores directores de la Facultad de Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas, distinguido maestro Sergio García Ramírez, Juan Carlos Sánchez Magallán, muchas gracias por acompañarnos, funcionarios universitarios que nos acompañan, muchas gracias. Señoras y señores abogados, porque la mayor parte deben ser abogados con toda seguridad. A ver, yo creo que el nombre de este seminario es elocuente. Seguridad y justicia y democracia. Ha sido una política de Estado centrada en los derechos humanos. No voy a abundar en lo que ya bien comentaba el licenciado Raúl y Raúl González Pérez, de que no puede haber más violencia para eliminar la violencia. Y no podrá haber en este país seguridad, si persiste la impunidad. De ahí que seguridad, justicia y derechos humanos deben estar indisolublemente vinculados. De tal forma que no pueda aceptarse lo uno sin lo otro. Esta triada ha sido siempre la única forma de convivir en paz. Y por eso debe ser una política de Estado. Y como dirían los de Jalisco, y si me apuran, yo diría que más que una política de Estado, es una obligación del Estado. Y nuestro deber es exigir que así suceda. Por eso en estos momentos es muy pertinente que este seminario dé lugar. Hay que esgrimir y subrayar que es un deber que tiene el Estado y que, infortunadamente, nos lo sigue debiendo. Ya nuestros derechos humanos están garantizados en el artículo primero de la Constitución. Ya existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ya la justicia comienza a crear los mecanismos para asegurar su cumplimiento. Y este es el motivo que nos reúne en esta segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia, pensar colectivamente cómo habremos de garantizar el bienestar de la sociedad y la implementación de la ley, anteponiendo siempre a los derechos que se fincan en nuestra humanidad compartida. Los datos de inseguridad son ampliamente conocidos y a los mencionaba el enceado González Pérez. La llamada guerra contra el narcotráfico ha cobrado más de 150 mil vidas. El 2017 fue el año más violento en la historia reciente de nuestro país y mucha de esta violencia campea en un ambiente de impunidad rampante. Según distintos reportes, ya escuchaban algunos, nuestro país presenta desapariciones forzadas, ejecuciones, abusos de las Fuerzas Armadas, prácticas sistemáticas de tortura y tortura sexual, amedrentación y muerte de periodistas. Y, por supuesto, las distintas facetas de la lacerante violencia de género. Según el reporte reciente de Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota y del Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford, en México hay más de 31 mil personas desaparecidas o extraviadas. y se estima que, en el 47% de estos casos, los agentes del Estado, sea a nivel municipal, estatal o federal, estuvieron de alguna forma involucrados en esas desapariciones. Por si fuera poco, el estudio revela que el 91% de las víctimas eran ajenas a estas actividades ilícitas. México exige justicia ante la impunidad, pero existimos un sistema judicial en donde los mexicanos estén exentos del riesgo de ser privados de su libertad, amedrentados o violentados por las mismas instituciones responsables de procurar su seguridad y bienestar. De ahí la importancia de la revisión cuidadosa de la nueva Ley de Seguridad Interior a la que ya se ha mencionado el Enciado González Pérez. Porque si se quiere imponer el orden, si los marcos legales o procesos institucionales apropiados, se pierde también la legitimidad necesaria para restaurar la paz y la confianza que le urgen a México para restaurar su tejido social. Ahora también hay que decirlo, en muchos aspectos hemos avanzado. Cada vez existen más organismos que denuncian las violaciones a los derechos humanos y la sociedad civil responde cada vez con mayor energía ante ello. Algunos de estos movimientos ciudadanos han alcanzado una visibilidad internacional capaz de llevar demandas concretas desde nuestras calles hasta las Naciones Unidas. Pero este creciente ímpetu social necesita el respaldo y del aliento de organizaciones y foros. Y en este sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho una labor invaluable y es ya un bastión del defensor de la justicia a la que aspiramos. El éxito de esta primera edición de este encuentro, que también contó con la participación de conferencistas nacionales y extranjeros, dio pío a ese documento que comentaba el señor presidente de la Comisión, titulado «Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y Justicia en Democracia», que hoy también es de acceso al público. Esperemos que los resultados de este segundo encuentro incidan positivamente en las políticas que habrán de implementarse para abatir los índices de violencia, para mejorar la seguridad y la impartición de justicia dentro del marco obligatorio necesario de los derechos humanos. Sin más, y siendo las 9.08 del 26 de febrero, debemos por inaugurada la conferencia, no sin antes agradecerle al licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la doctora Mónica González Contrón, abogada general de nuestra universidad, al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho y al doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por todo el empeño que han puesto y que pondrán en el éxito de esta conferencia. Por mi raza, habrá el espíritu. Muchas gracias. A continuación, damos paso a la conferencia magistral Seguridad y Justicia desde un enfoque en derechos humanos, construcción de un nuevo paradigma democrático. participan la embajadora Suani Hunt y el doctor Sergio García Ramírez, modera la doctora Mónica González Contrón, abogada general de la UNAM. A todas y todos ustedes, muchas gracias. Buenos días.